Somos del puerto, cédula 6, vivimos en el Roble, 300 metros al norte de los bomberos. Somos costarricenses y como buenos ticos, nos encanta ser felices y ver a nuestra gente feliz. El objetivo de esta campaña, en realidad lo que buscábamos es ir un paso más allá. Es poder mostrarle a todos nuestros consumidores, a todos los costarricenses, todo lo que hay detrás de un sardimar, ¿verdad? Como compañía, como marca, hemos hecho a lo largo de los años muchas acciones que normalmente no hemos dicho, pero en realidad ahora tenemos consumidores más informados, más conscientes, más preocupados por lo que se hace día a día y creo que es un buen momento para decirlo y creo que esto les va a emocionar, les va a hacer sentir bien y nos va a construir muchísimo como marca. Transmitimos que Sardimar es una marca tica desde los inicios del comercial. Hablamos de que somos de Punta Arenas, somos del Roble, cédula 6 y todo lo que ya se va a ver. Y entonces el poder darle a la gente personas costarricenses 100%, reales, gente que me transmita esa naturalidad que se da a través de la historia emotiva que queremos contar, creo que es lo más rico de la campaña. Siempre voy a la feria en San Rafael y resulta que ese día andaba por ahí después del gimnasio, vi como un cierto movimiento extraño y pregunté qué era, me dijeron que era un casting y decidí, bueno, ellos me dijeron que se quería participar y yo dije, ¿por qué no? Sería divertido. Muy contenta, ha sido muy agradable participar y conocer a tanta gente y ha sido una experiencia muy linda porque no me imaginaba cómo hacían los comerciales ni nada, entonces esto es muy lindo para mí. Invitamos a un director de fotografía y a un foquista especializado en trabajar con estos lentes también, ser parte de este equipo, es Xavi Cunilleras, que es el director de fotografía, y Javier Silvestre, que es el asistente de cámara y que se les da una parte de foco. Y ahí hay unas interacciones alrededor de la mesa. Y lo importante es... A ver, sí, avanza el momento que estoy exponiendo. Queríamos dar un mensaje que la marca tal vez nunca lo ha dado en campañas anteriores, de una manera que no se sintiera aburrido ni muy institucional, entonces creo que ahí es donde estuvo el reto creativo, tanto para nosotros como agencia como para la productora, poder transmitirlo de una manera que no se sintiera como un video institucional más. Yo quisiera que esta campaña sirva de inspiración para que todos nosotros repliquemos en nuestros hogares esas acciones de ser responsables, de tener orgullo, de compartir con familia. Entonces, que sirva de inspiración para que llevemos ese mensaje a nuestros hogares y hagamos lo mejor para el mejor país. ¡Santararararararararararararararararararararararáararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar.arararararararararararararararararararararar